Una tarde cargada de arte y alegría, así se vivió el evento Música y Color organizado por el Conadis donde niñas, niños y jóvenes residentes con discapacidad de los diferentes centros de acogida disfrutaron de un concierto inclusivo a cargo de la banda del Conadis con la participación de invitados especiales como el grupo musical Brisas del Titicaca, la banda del Colegio de la Inmaculada, Silvia Saldaña, Juan Manuel Arroyo y del reconocido cantautor Pelo de Ambrosio gracias al apoyo de Abday. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández y la presidenta del Conadis, Sandra Piro, felicitaron a los jóvenes residentes por su talento musical y destreza artística, resaltando además la importancia de promover estos espacios de inclusión cultural que contribuyen al desarrollo integral de esta población. Hemos asistido a un espectáculo maravilloso que hemos denominado Música y Color organizado por Conadis y que ha contado con la participación de la banda de Conadis que nos ha deleitado con una serie de presentaciones, de canciones, de músicas que nos ha hecho disfrutar de una manera maravillosa esta noche. Además, estamos haciendo un recorrido por una muestra de pinturas de 40 residentes de nuestro centro de acogida residencial que muestran también sus habilidades, su creatividad en estas pinturas con luces fosforescentes. Estamos disfrutando el día de hoy con todas las personas con discapacidad que han llegado en esta ocasión para celebrar. Este concierto musical y exposición de arte ha significado el logro del aprendizaje que han tenido nuestros residentes de los centros de acogida residencial demuestra que las personas con discapacidad, a pesar de las barreras que tienen que enfrentar pueden desarrollarse en todos los aspectos de la vida, incluyendo el arte. El evento contó con una exposición de arte donde 40 jóvenes y adultos con discapacidad presentaron cuadros originales, elaborados con pinturas neón muy llamativas que, al entrar en contacto con la luz ultravioleta, resplandecieron las tonalidades, cautivando así al público asistente. Quiero felicitar a Conadis porque ha sido un espectáculo de lujo. Ha sido un espectáculo que realmente todos hemos podido apreciar el arte. Ha sido realmente muy hermoso. A ver cómo están estos jóvenes, se han podido tocar hermosas melodías de diferentes géneros. Ha sido un espectáculo de lujo. De esta forma, el Conadis reafirma su compromiso de continuar promoviendo el arte y la cultura en las y los residentes con discapacidad, en pro de la verdadera inclusión. 25 años. Conadis. Tú también ponte en modo inclusión. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.